pues como pueden ver la calle no está al 100% buena por acá pero si entran carritos así es que ahora venimos por estos lados a dar una pequeña ayuda a una abuelita verdad este y el otro día le traímos algo tenemos 60 dólares y este de los mango que luego que el otro día la regañaron porque recogía mangos así que el otro día alguien le mandó a señora eddie le mandó 60 dólares y ahora pues voy a le traigo otro otro dinerito así que ahorita la buena sorpresa le traigo 100 dólares así que ahorita le voy a dar una buena sorpresa a la abuelita así que acompáñenme por acá a estos lugares acá para que así también ustedes lo conozcan ya que ustedes pues no no conocen por estos lados pero gracias a nuestros vídeos vídeos como el mío y como también otras personas que vienen por estos lados que hacen vídeos para youtube de apoya ayuda a otra gente algunos no lo hacen pero si algunos lo hacen entonces y algunos lo hacen más por como turismo pues también conocen ustedes verdad este parte del sabor lugar que hasta yo no conozco yo miro a veces vídeos de otros youtubers que no soy tan amante de ello pero este así conozco yo también y miren que está bastante bonito se va a sentir agradable acá entonces ahorita le vamos a dar una sorpresa también a la señora de los mangos que que ella pues el caballito está muriéndome que ella pues también está necesitando así es que yo quiero agradecer verdad a la señora Eddy y también aquí pues a y ahí están las flores también a Freddy Freddy Calderón es el que va a que manda esa ayudita así es que gracias Freddy gracias gracias de antemano te lo agradezco aunque no le he entregado todavía pero de antemano te lo agradezco así que ahorita vamos a darle una sorpresa aquí a la señora de los mangos vean gracias te lo agradezco mucho por el apoyo y el cariño que das a nuestra gente a personas que lo necesitan personas necesitadas como esta señora que no la dejan recoger mangos para mi se me hace increíble que no la dejan recoger mangos si de todas maneras se van a perder pero bueno así es y ahí están los mangos a ver si no me corren a mi también de acá por venir a venir a hacer videos uno nunca sabe es acá acá donde vive la señora pero uno nunca sabe así que a ver si no no me corren pues por estar hablando la verdad la verdad recuerden que a veces uno recuerden que a veces uno lo 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 hasta lo matan a veces por decir la verdad así que y la otra vez yo fui bastante claro en decir pues hey saludos como están aquí estoy bien aquí estoy nuevamente es miércoles este quiero gracias gracias a todos ustedes que me ven muchas gracias se los quiero agradecer muchísimo de antemano del cariño y el aprecio que me tienen gracias también este Freddy Freddy Calderón gracias mi hermano por apoyar a gente como ella que lo necesitan y como está hablando otra vez es increíble como hay muchos mangos acá y ella no puede recoger ni un mango porque la regañan sinceramente eso se me hace de mal corazón yo no entiendo por qué hay gente así verdad ahorita ya salió allá no sé por qué hay gente así de mal corazón y no vemos desde así porque todos los mangos se arruinan o sea por qué vamos a estar y no peleando por unos mangos y la es una abuela y es una señora que ya está mayor edad pero hay gente gente que no con todo respeto si estas personas miran mi vídeo porque el amor tarde o temprano miran mi vídeo con todo respeto no seamos así a lo mejor hasta pues después me mandan a matar a uno nunca sabe este no seamos así todo se va a quedar cuando los muramos todo se va a quedar nada lo vamos a llevar cuando los muramos pero si con lo poco que tenemos podemos ayudar y apoyar a las personas que lo necesitan y quizás cuando con grandes cosas pero si los mangos se van a perder que lo recoge la señora y que los vaya a vender porque no o sea esto como ahí tenemos un par de canastos ya lleno entonces unos manguitos ahí para que gana su dolorito dos dólares entonces no es gran cosa pero bueno cada quien tiene pensamiento diferente y piensa que cuando con todo respeto cuando los muramos se van a llevar las cosas no lo vamos a llevar nada claro hay que disfrutar yo trato la manera de disfrutar las cositas que a mí me cuestan y también regalos que a veces ustedes me mandan gracias pero realmente cuando los muramos no lo vamos a llevar nada les soy sincero nada lo vamos a llevar entonces tenemos que buscar la manera de compartir lo poco que tengamos bueno acompáñenme vamos a ir aquí donde la señora a darle su dinerito bueno antes de que nos vayan a correr por este lado no 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 pasa eso hoy yo vengo yo solo quería crear algo más pero no se pudo así que hoy vengo solito déjame agarrar mi cartera porque ahí donde traigo el billete el billete para el billete para entregarlo ok así es que miren qué bueno está está bastante bonito acá es es pura fincas es pura fincas la verdad cómo está pues señito hola y qué tal se puede se puede pasar miren ahí están 5 6 que 16 que tal pues mire yo vi o lluvio bastante ahora va usted mire ahí está la agüita mire amaneció lloviendo amaneció bonito ahora el día la verdad este yo fui a hacer unas cositas por ahí que tal como como están ya a ahora aurelia va no maría no maría o marita marita que tal como me estaba marita como le va gusto saludarla que linda permítanme miren le voy a un abrazo acá muy bien amable ya como ésta bien por la voluntad de dios mí sí gusto verla y qué tal ha trabajado un poquito por ahí o cómo ha estado no hoy voy a ir mañana voy a ir al mercado mañana voy a ir al mercado un día de estos a lo mejor a lo mejor la voy a buscar por ahí va y vemos que se hace por ahí verdad entonces vamos a ver qué día ahora pues lógico yo mire si yo bien no puedo ir verdad si mire si yo bien y cómo ha estado a ver cuénteme aquí estamos desahógese porque personas la van a ver verdad y la quieren ver cuando mire si yo viendo no se vende no sale no sale a comprar yo voy con el gran montón de mangos allá no los vendo ahí me estoy ya los voy a pasear ahora los bien baratos tal vez no me dan ni lo que yo he dado porque yo compro para revender automáticamente a usted le toca poner a veces el dinero de su bolsa pues sí porque en vez de no gane lo que pierdo no sí 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 le creo sí le creo porque en vez no se gana las cosas sino que se pierde se pierde va y en vez de ganar otra se pierde claro otras flores también desarrollan para vender me la dan oh sí y a ver esas flores que están ahí usted las compra aquí o las puede cortar esas para venderlas o las compra en otro lado ahorita yo mire que hay un muchacho ahí con un puño de flores pero vienen a comprar aquí abajo porque aquí venden en todos los lugares o tienen bastantes acá hay que haber bastantes en serio si hay pero hay bastantes flores mire un día esto voy a ver si voy a grabar por ahí a ver si me dan permiso si llega usted a comprar flores le venden ¿a cómo venden las flores ahí? a ver cuéntame este si hace el ramo hay una docena de flores esa se la dan a dos coras entonces si usted tiene suerte a dólar gana dos coras por el ramo oh mire si le va mal gana una cora por el ramo interesante y se compra hojas para hacer tamales se compra así uno está en el mercado mira uno como está si está tres la docena se paga dos para ganar uno y así vamos haciendo y deshaciendo buscando la manera de que va saliendo va saliendo no hay que buscarle usted no queda de otra hay que buscarle ¿me entiendes? tenemos que buscar maneras de como ¿verdad? salir adelante salir adelante si pues miren yo le traigo una bendición una bendición que se la manda una persona por ahí ¿verdad? permítame si yo le traigo una bendición que alguien le manda por ahí ¿verdad? está contenta está contenta ¿verdad? bueno pues si yo no me voy a alegrar que lindo que usted anda también proponiéndose y Dios que bendice también es una alegría y bendición para esa persona que tiene aquel buen corazón para ver si mire este que no lo necesitaba si realmente es claro que si este aquí le voy a entregar permítame un segundo ok miren aquí tiene aquí tiene 100 dólares 100 dólares 100 dólares le mandó a tómelo tómelo y cuéntelo son 100 dólares 100 dólares 100 dólares ok bueno esta bendición se la mandó este Freddy Calderón se la mandó Freddy Calderón ¿verdad? ¿cuándo encuentra él? en Estados Unidos que bien bendiciones para todo mándale si hable con él hable lo que usted desea porque él va a ver este video si pues yo deseo pues felicidades para la persona que tengo en corazón para mí porque yo si sabe toca los cuartos y sabe que yo lo necesito y yo me alegro mucho que las personas que por ahí tienen un buen corazón son generosas tienen lástima para aquellas personas porque tiene este puesto no hay lástima de nada y que no se esté muriendo hay que ver y se muere pero de por ahí grandes bendiciones digo yo que sean adelante y que Dios me les dé propiedad allá donde se encuentran trabajito y salud en su cuerpo que se encuentren bien y que Dios me lo guarde de todo pues sin duda paso a darle muchas gracias al Señor y a ellos porque se acuerdan de esta anciana que tiene la necesidad que Dios me lo bendiga y me lo guarde espero que este dinerito le ayude a usted para hacer su cosita no sé que es lo que yo quiero hacer con este dinerito usted sabe lo mejor él se lo mandó a usted verdad este ahí usted lo puede hacer vea puede hacer lo que usted desee con él sí quiere decir que hoy le está tocando cocinar aquí adentro pues con la lluvia va no mía no me sirve oh no me sirve ahí hago mi trago de café en ese comer oh ahí está haciendo su trago de café ahí hago mi café en estos palos ah mire sí porque como ahí amaneció yo incriminando claro a mi amor ahí tenía que hacer muchas cosas para beber mi café o sea el café mi café mire este a Freddy Freddy como dije al principio el video Freddy muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias yo le agradezco bastante por apoyarme apoyar a esta viejita que está aquí solita y demás que aquí solo la voluntad de la persona y Dios yo sola mire por eso en todo el tiempo me va a encontrar sola si usted viene de noche sola si viene de día sola por eso Dios la está bendiciendo pues Dios no lo engañamos a Dios no lo engañamos a Dios no lo engañamos no lo engañamos Él sabe la necesidad exactamente a la persona si yo tuviera cosas y dijera esta mujer ahora ahí pide porque es gulosa es gulosa porque temiendo cosas ella está ahí pidiendo quejándose y yo soy bien el Señor porque no lo engañamos si este a Dios usted cualquier cualquier persona puede decir lo que ella quiera pero Dios mira los corazones y por eso Dios sigue bendiciendo verdad y sigue como Él sabe bien Él toca los corazones de cada persona para que bendizca yo agradezco mucho a usted agradezco mucho a Dios y agradezco mucho a estas personas porque gracias a Dios gracias al Señor mi canal sigue creciendo muchos dicen que no pero mi canal sigue creciendo y personas primero Dios va a crecer más porque realmente pues es más bendición del Señor exactamente para usted y para otras personas con otras personas entonces Dios sabe lo que hay en mi corazón y lo que pasa alrededor mío y por eso yo quiero agradecer a todos ustedes realmente apoyan mi canal y apoyan a personas como ella gracias Freddy sinceramente Dios que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga bueno gracias que linda la abuelita me dio me dio este la abuelita de los mangos me dio estos estos huevos huevos indios dice ahí para que te comas estos huevos indios picados dice entonces no yo me los voy a comer crudos eso tomado me los voy a comer que pobrecita la verdad él me trae unos mangos más no le gusta el manguito ah si ok está bien entonces le voy a agarrar unos mangos y está bien hey gracias hoy no los regañan por estos manguitos o usted? no adiós nos vemos usted cree que no los regañan por estos mangos? no yo lo voy a comprar para venderlos lo ha comprado usted? venderlos ok bueno entonces a disfrutar estos manguitos provechito gracias gracias abuelita nos vemos entonces bueno para que vean gracias por todo gracias también por los gracias también por los huevos que me dio también por los huevos que me dio ahí me los voy a comer bien picaditos crudo me los voy a tomar nada bueno lo que ya me ha fatto, que nos hablan closes y disculpo no Sara y que no se ha llegado a wszyscy a los huevos que me van a hacer y que no blasco que nadie se va a resolver de ellos aunque este un auxilio quería saber hay eso que no pues que pero no había aspirations es que toma